Estos dos emparedados son de jamón y queso. Sin embargo, uno podría tener hasta 300 calorías más que el otro. Hoy le enseñaremos a elegir ingredientes de calidad que conviertan su sándwich en una comida completa y balanceada. A mí me encanta recomendarles a mis pacientes pan integral. Ojalá que se fijen las etiquetas nutricionales y entre menos ingredientes presente el pan, es mejor para la salud. Muy importante que no contenga azúcar en la preparación. El pan integral se recomienda porque, en palabras sencillas, el organismo lo procesa más lento, por lo que no se alteran los niveles de azúcar y nos mantiene llenos por más tiempo. Si hay muchos quesos en el mercado, están los quesos maduros y los quesos bajos en grasa. Preferiblemente los quesos bajos en grasa. Si usted desea comprar un queso, preferiblemente que sea cottage o ricotta. El semiduro está de intermedio. Evitemos lo que sería el queso amarillo o los altos en grasa. Bueno, me encanta lo que es el atún. Ojalá en agua, ¿verdad? Evitemos mucho lo que son los embutidos. Los embutidos están hechos a base de nitrito y nitrato de sodio. Son los preservantes de la carne. Si le gustan los emparedados de pollo, prefiera la pechuga. Idealmente preparada en casa con condimentos naturales. Lo mismo para la carne mechada. Llegar aceitunas, guacamole y depende también la mantequilla de maní o la mantequilla de almendras. Esta mantequilla es un poco versátil. Se lo puede consumir de manera salada o de manera dulce también. Los vegetales no pueden faltar y me encanta incluirlos desde el desayuno. Entonces, una buena opción podría agregarle lechuga, una camita de lechuga. Agregue tomate, espinacas, zucchini, hongos, todos los vegetales que le gusten. No deje de lado las frutas. Las fresas y el banano podrían formar parte de una tostada o un sándwich con mantequilla de maní. Tome en cuenta estos consejos y dele un giro saludable al tradicional emparedado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!